Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo clasificatoria, muy individual, esperemos ganar y ser muy felices Vamos allá, Clock Tower chicos, let go, ojalá ganar esta ronda, me haría bastante ilusión Cae un montón de gente, o sea, hola que tal, porque cae tanta gente, saluditos Lo primero chicos, pilla las armas No pido más, vale, 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 vale Estamos en escopeta, cagota pero es escopeta Vamos a pillar esto por aquí, hola que tal, hola que tal, hola que tal Vale ¿Qué pasa bro? Es que hay un montón de gente chicos, no solo está este hombre aquí Si no que hay más gente, o sea, tengo un hombre aquí por la espalda Y me está rayando un poco Va chicos, vamos allá, let go, está aquí arriba Va, le he metido dos escopetasos Lo primero Y lo segundo, estoy un poco tocado Soy un poco tocado, estoy muy tocado Venga, toma por saco bro Saludos Vale Vamos a pillar esto, esto Genial Va, 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 me vale O sea, me vale, me vale, me vale Voy a pillar esta por esta Y eso Pan con queso Habrá más gente por aquí abajo, ¿no? Ju, 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 ju 40 personas vivas chicos No digo más Dos kills A ver si ganamos Por cierto chicos, perdón a la gente con la que he jugado en En eso, en Duillo Hoy Bueno, más que nada, un suscriptor que me ha invitado Y he manqueado como nunca Básicamente Porque ¡Qué asco! Porque cuando disparo se sale Es que tiene suerte Tiene la suerte en el culo ese hombre, eh Lo juro tío O sea, tiene la suerte en el culamen Qué asco das bro Venga ya, venga ya bro Venga ya Chicos, lo que decía Que eso, que perdón por manquear Porque manqueé como nunca bro O sea, te lo juro Era la primera partida del día Y no sé qué me pasaba Estaba como adormilado Y eso, que no jugué bien La verdad O sea, admito que no jugué bien Así que pido disculpas públicas con el suscriptor Que eso, que Pobrecillo chicos Me salvaba siempre Y yo decía Pero hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa con mi vida? Hola, ¿qué tal? Pues eso Perdón, publiques a ese hombre chicos Por el manqueillo Pero bueno chicos Hay que entender que no juego Free Fire Hace más de un mes Bueno, así que es verdad Que hace dos días, tres días Ya lo estoy jugando otra vez Pero eso, que No me termino de adaptar, ¿sabes? Así que Ya está chicos Quería ofrecer las disculpas públicas Del manqueillo Y eso No pasa nada Tampoco Habrá gente por aquí abajo, ¿no? Va chicos Quiero ganar esta ronda Ya está Ese es el objetivo de la vida, bro Te lo juro Va, 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 va Vamos a pillar Bot y quien saco Genial Me vale Gente por aquí abajo chicos Va, 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 va Let go ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está chicos? Vamos a ver que en el minimapa Salía por aquí, ¿no? Pues ya ves tú que Que no veo ahora ni a Peter ¿Qué pasa? Según el minimapa chicos Había gente disparando por aquí Pero de repente no veo a nadie O sea, ¿qué? ¿Qué? Va, va, va Pues bajamos por aquí No pasa nada Va chicos Let go Vamos Tres kills Quedan 26 personas vivas Así que tampoco Nos podemos confiar ¿Sabes? Así que yo diga Madre mía ¿Qué partida tan fácil? No chicos Porque claro Si te confías Pues eso te revientan Julio, Julio, Juliame Más de cuánto no escuchaba esta palabra Va chicos Vamos allá Let go Quedan 25 Yo no sé qué Pin, pum, pam Va, 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 va Estamos dentro Así que genial Por cierto chicos A la gente que está viendo el vídeo Y aún no se haya suscrito al canal Pillo franco chicos Pillo franco Que no, que es broma No quiero pillar franco hoy la verdad Ya con esta arma no necesito ni balas Yo no sé qué Pues eso Mejor que sean balas infinitas Así que chicos Están suscritos al canal Y activo la campanita Muy importante Ya que de esa forma YouTube podrá avisar Cada vez que os suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que Yo os recomendaría Estar suscritos ya mismo al canal Ya que viendo las estadísticas En Un gran porcentaje De mis suscriptores Bueno Mis no suscriptores Ven mis vídeos Y no están suscritos al canal Así que Sugiero hermanos Estar suscritos al canal Básicamente Se va, se va Por allá ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea ¿En serio bro? ¿Vas a huir? ¿Really? O sea Literalmente chicos Se ha cagado Y se ha ido O sea que Está ahí atrás Está ahí atrás Vale, vale, vale Creo que está ahí atrás ¿No? O se ha ido a Cuenca Ya está O está ahí atrás O se ha ido a Cuenca Chicos Vaya Vaya cagón bro Te lo juro Está ahí, está ahí Está ahí, no No, está ahí chicos Se ha ido, se ha ido Qué asco bro Qué asco bro Te lo juro Voy a intentar salir Por el otro lado Así que es verdad Que por aquí No puedo subir Vaya, vaya chicos Se me ha escapado El hombre ese Sí Qué guapo O sea, me encanta Que la gente se me escape Chicos, lo juro Ah, quedan 24 Está por aquí, ¿no? Vale Pues no la veo hermanos No lo veo, no lo veo O sea Literalmente no lo veo O sea No está, no está No está chicos No sé a dónde se habrá ido Pero se ha escapado Bien escapado Es el dios del escape Ese hombre Nadie lo sabía Pero sí lo era Impresionante Va, pues Quedan 22 De repente No sé por qué De repente Nadie muere Nadie lo sabe Y... Se cierra a punto Estamos dentro Chicos Tampoco es que tengamos Mucho afán ¿Sabes? Yo en lo personal No tengo mucho afán Pillo MP40 Chicos Me voy a quedar con esto La verdad Ferequín ¿Por qué no pillas La MP40? Eres un tonto Paso, chicos Ya me canso A veces de jugar Siempre con las mismas armas Así que Me gusta también Cambiar un poco Así que Por eso Me quedo con esta Chicos Quedan 21 personas Llevamos 3 kills Creo que es lo que Más se ha repetido en el vídeo Pero es que no encuentro A nadie más Y la persona que encuentro Se me escapa O sea Aquí Aquí Vale Estamos aquí Revisando la zona Es que no hay nadie, bro 10 y una persona Chicos Voy a colocar esto Por aquí Y me voy O sea Tal o igual La coloco Y me voy A Cuenquita Bueno, bueno Coche, coche, coche Chicos Me podría bajar por aquí ¿No? Va, va, va Gente por allá Al fondo Gente por allá Al fondo, bro Vale Quiero ir por el hombre del coche Quiero ir por el hombre del coche Pa, para, para ¿Qué se hizo? Hasta ahí Se ha tocado, ¿eh? Está tocado, ¿eh? Está tocado, el bro Vale Vaya, bro Está aquí ¡Qué asco das! ¡Qué asco das! Hijo, de verdad Te lo juro ¡Qué asco das! Chicos Que lo deje a once de vida No tiene precio, chicos Esta suerte Que tiene la gente En la que me impresiona Siempre que juego Free Fire Chicos Lo juro O sea Que lo deje a once Bro, ¿en serio? ¿En serio? Es que no se lo cree ni él No se lo cree ni él Pero bueno, chicos Así ha sido la suerte En esta ocasión Espero que les haya gustado Un montón el vídeo A mí en lo personal Me da un poco de asco Pero bueno, chicos Todo en la vida No puede ser perfecto Siempre no se puede ganar Así que nada Hasta ha sido la suerte En esta ocasión Así que hermanos Espero que les haya gustado Un montón el vídeo Ya sabéis Un pedazo de like No caería nada mal Muy importante Suscribiros al canal Activo la campanita Escribirme en todas Las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Feliking GT En la tienda de Fortnite Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao No caería nada mal No caería nada mal No caería nada mal No caería nada mal Gracias.